Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea significante No es vida de un rico, pero se pasa bien rico Que se la gastan al cance para el aire te pongo abanico Yo no puedo darte un beso, pero si puedo darte un beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadín Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea significante No es vida de un rico, pero se pasa tranquilo Que se la gastan al cance para el aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte de un beso, pero si puedo darte un beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadín Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' darte de un beso, pero si puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadín Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Y eso se va Yo no tengo pa' darte de un beso, pero si puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadín Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero si se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Música 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 Música